Son exactamente las 12 y 10 de este mediodía de martes, este equipo de telediario con la cámara de Carlos Alves está cumpliendo un rol de observador en un punto de la ciudad, en la intersección de Manuel Oribe y Presidente Viera donde está la nueva rotonda que construyó la Intendencia Departamental. Estamos observando cómo nos comportamos en el tránsito en este punto de la ciudad, un punto que siempre fue conflictivo y que ahora, a pesar de estar muy bien señalizado, sigue siendo caótica la situación. Diez minutos de observación bastaron para corroborar que muchos conductores no respetan las señales de tránsito. Según tránsito, quien tiene la preferencia en esta rotonda son quienes la van circunvalando. Sin embargo, los que arriban hasta este punto terminan sin respetar esa señal. Vamos a verlo, ustedes mismos lo van a ver con las imágenes tomadas por Carlos Alves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.